Sí, en efecto, por eso es que nosotros, como vecinos y como comunitarios de aquí del sector norte, de la Colonia Info, estamos preocupados porque hasta este tiempo está en total abandono, o sea que ha crecido demasiada maleza y hay destrucción también en lo que es todo el tendido eléctrico, tanto más que todo, o sea, las lámparas malas y aguas en veces que están estancadas que provocan también el zancudo que se puede procrear y eso es algo de que hay que intervenirlo, y así como nosotros ahorita estamos llevando ese trabajo social, estamos incorporados en el asunto de la limpieza, pero necesitamos que las personas de la comunidad puedan tener conciencia y se puedan sumar, porque hasta ahorita en este momento, y ahorita en la tarde lo volvemos a incorporar de nuevo a las 4 de la tarde en adelante, pero necesitamos el apoyo de la comunidad. Ahora, ¿qué pasó con el comité para darle mantenimiento a este parque? Hasta el momento, pues nosotros como que hemos estado llevando el trabajo y en esta circunstancia que ya viene la nueva elección de lo que es el patronato, la nueva junta directiva, ahorita pues estamos en ese trabajo, haciendo el desarrollo de lo que sea la comunidad, llevando una forma de comunicación con los comunitarios, de aquí de la colonia, para que se pueda quitar ese como un oculto que ha pasado desde hace tantos años, yo le llamo casi de 20 a 25 años, pues porque no sabemos, en la comunidad, yo tengo 40 años de vivir, soy nativo de aquí de Choloma, no hemos tenido una sesión de patronato donde los comunitarios se interesen, pero yo lo he puesto algo de que es la no transparencia, creo que ha pasado, porque al no tomar en cuenta la comunidad entera, viene a provocar estas situaciones. Estos fondos que se construyeron, estos parques, era por parte de USAID y parte del gobierno, ¿qué pasó con la parte de la municipalidad de Choloma? Pues en esa parte, en efecto, miramos algo que hay una situación, no sabemos qué es lo que se está manejando ahí, qué interés, pero el parque en este caso no ha sido finalizado completamente. Hay una biblioteca que, según biblioteca, está siendo utilizada como bodega. Hay también en el mismo proyecto, en la proyección que traían, que hay una caseta de vigilancia, hay paracámaras, hay cercos en los cuales para más seguridad en lo que es la zona del parque de recreación y los parqueos de los automóviles también. Todo eso tiene que ser puesto en proyección por medio de aquí, de la municipalidad. ¡Gracias!